El proceso mensual Más tardío de su historia Fue una amiga del colegio A la que le compartió su memoria Le contó que dos meses atrás Con aquel muchacho fugaz Hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel El anciano facultativo Después de las pruebas anunció el positivo Y para estas alturas El futuro padre ya era un fugitivo Y mientras un rotativo Anuncia la trillada utopía de la deuda externa A esa niña le fabrica a su pecho una savia materna Llevas una estrella en tu vientre Llevas una vida que late Un posible ingeniero, rockero o escritor Quizá bohemio, quizá un señor Quizá compositor, poeta, medio loco Otro vador, quizá una idea Quizá una solución Ha buscado entre sus amigas El mejor de los consejos Que van desde una inyección Hasta una sopa de cangrejos Y sin la menor precaución Tres médicos le dieron su cotización Mientras le anuncian en la tele otra devaluación Llevas una estrella en tu vientre Llevas una vida que late Un posible ingeniero, rockero o escritor Quizá bohemio, quizá un señor Quizá compositor, poeta, medio loco Otro vador Quizá una idea Quizá una solución Quizá una solución Y en tu vientre No le digas detente Si lo hubiesen hecho Conmigo Hoy faltaría una Canción Quizá una solución